¿Cómo se ha convertido en el partido? ¿Cómo se ha convertido en el partido del balance que hacen de este partido, el primer partido contra Panamá? Bueno, la verdad es que nos costó un poco al primer tiempo, la verdad es que tuvimos bastantes errores, creo que vinimos al medio tiempo y la profe nos dijo que estábamos fallando, en que teníamos que corregir y no, Panamá es un gran equipo, la verdad es que Panamá también tiene sus condiciones, tiene sus jugadoras claves, pero creo que en el segundo tiempo tratamos de corregir para poder hacerlo bien y gracias a Dios se nos dio los tres puntos. ¿Con qué se quedan y qué mejorar para el próximo partido contra Perú? Bueno, nos quedamos con actitud del segundo tiempo, con el marcador, le dimos vuelta, la verdad es que tuvimos otra cara, la verdad es que intentamos demostrar que sí se podía, que no, que no podíamos perder, la verdad es que venimos aquí con el objetivo de llevarnos la medalla de oro y no podíamos perder, entonces tratamos de mejorar y gracias a Dios se nos dio. Gracias. ¿Qué es el próximo partido contra Perú? Bueno, creo que ahorita estamos pensando en mañana, en entrenar de una vez, creo que en estos días vemos a Perú, hoy juega Perú contra Argentina, entonces creo que vamos a ver qué presenta Perú, pero la verdad es que en lo personal sé muy poco, pero ellas son casa y van a tener afición a favor y muchas cosas que para ellas las van a motivar, pero creo que no, nosotros vamos a hacer el juego nosotras y intentar demostrarlo. Gracias. 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 Gracias.